¿Quién gana siempre? ¿Quién gana siempre? ¿Qué estilo eran las cabas que fuimos a ver ayer? Era mucha vez Es porque me tocas el pelo Mira, me echó daño Buenísimos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un día más con nosotros Por aquí estoy con Diego, en una mañana de... ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles En una mañana de miércoles Miércoles es 11, de 11 Y nosotros estamos bajando al centro, ¿pero sabéis de dónde venimos? De mirar una casa Hemos ido a mirar, bueno, en realidad hemos ido a ver una casa Pero justo la persona que nos la enseñaba tenía otra al lado Y entonces nos ha enseñado las dos No es que estemos buscando casa activamente Pero si sale algo que creemos que nos puede encajar Pues lo vamos a ver porque nunca se sabe Pero no estamos en plan Venga, vamos a buscar casa Y estamos ahí, pum, venga, vamos a buscar tal, no sé qué Y mirando y valorando y tal, no Sino simplemente nos llegó una alerta antes de ayer De una casa que se vendía Y dijimos, pues vamos a verla Porque igual de repente nos encaja un montón O sea, la vimos por las fotos Y nos pareció que estaba bien Entonces por eso la hemos ido a ver Y justo la persona de la inmobiliaria nos ha dicho Oye, pues tengo una aquí al lado muy parecida Que igual también nos puede encajar Y entonces hemos ido a ver esa también Pero no es que estemos en plan súper activos Lo único que, bueno, pues siempre te animas un poco, ¿no? Cuando vas a ver alguna casa Pero luego ya en persona No nos ha convencido No nos ha convencido Como para comprarla Así que bueno En las fotos, pues, no sé Pero luego ya allí Una vez que hemos entrado Y si tú de esto de que entras y no, ¿sabes? No te da el feeling de... No te da ese feeling, exactamente O sea, por las fotos Bueno, pero luego entras Y tienes que sentir, ¿no? Dices, no sé Entonces pues, eso es No hemos sentido ese amor a primera vista No, hombre, había que tener mucha visión también Porque era para reformar y tal Pero luego había que meter más de lo que nosotros pensábamos Y la verdad es que meterme en tanto follón No me apetece mucho La verdad Pero bueno Seguiremos Seguiremos informando Tenía su jardín Bueno Sí tenía también una organización con piscín La segunda estaba muy chula Habría que reformarla Pero una reformada quedaría, pues, un... Una señor Sí Pero había que meter bastante De hecho En las fotos No parecía tanto Es que la segunda también la habíamos visto Pero no habíamos pensado en ir a verla Lo que pasa es que luego Ha dicho ella eso Y hemos dicho Ah, pues es la que vimos en las fotos Pero luego Había que meter más De lo que parecía Porque lo que es la parte de fuera ¿Verdad? El jardín De la entrada La parte trasera Era La verdad es que quedaba muy bonita Y luego le pones una piscinita En el jardín Y una barbacoa Y... Sí, porque tenía espacio para poner piscina Bueno Pero bueno Ahora mismo os vamos a dejar Porque yo tengo una reunión online Que la voy a hacer por el teléfono Por el zoom del teléfono Y Diego tiene peluquero Y yo mientras me voy a quedar en el coche Teniendo la reunión Así que Nos despedimos Y nos vamos ahora Aquí aprovechamos el tiempo al máximo Yo estoy esperando a que entren Mira Y Diego buscando sitio para aparcar Hace un día Además también os digo una cosa Ver pisos o casas Con el día que hace hoy Muerte y destrucción Sí No es muy allá Porque claro No lo ves con luz De sol El día es tristón Claro No puedes apreciar la luz Que tiene la casa Porque el día está tristón No hay luz O sea No hay sol Entonces es como diferente O sea No tiene nada que ver Ver una casa Con el día así Que verla con un día súper soleado Que hace buen tiempo Y que le ves ese potencial ¿No? Mirad Otra cosa que os quería decir Acerca de la casa Que no tenía la posibilidad De hacer salón con cocina Y eso nosotros queremos Nosotros queremos Que vaya todo unido Con una isla en medio Y no tenía la posibilidad Porque el muro No se podía tirar Esa es otra de las cosas Entonces claro También Y fíjate que yo no era así antes ¿Te acuerdas? Que yo no quería salón con cocina Nunca Nunca Siempre he dicho Uy no los olores y tal Pero luego He estado viendo casas Que tienen Que las tienen así Y luego cuando hemos estado en Miami Nosotros ¿Te acuerdas? Que siempre hemos tenido En todos los apartamentos Hemos tenido el salón Con la cocina Y no olía nada Nosotros cocinábamos Y con una buena campana de extracción Una buena extracción No Se notaba Así que Y toda la amplitud que te da Y todo Sí Nos gusta mucho Eso Entonces al final Pues tampoco También ha sido por eso Una de las razones Ah bueno que Os acordáis que el otro día Decía yo Llevo pegado a Diego Hoy todo el día Toda la mañana lo llevo pegado Pues hoy me lleva él pegado a mí O sea hoy No Sí 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 Porque vamos a visitar a un cliente Normalmente Siempre es Diego El que va a visitar a clientes Pero hoy Como hemos ido a ver Estas casas Pues entonces Digo venga Pues ya me bajo contigo Y le visito yo también Y así vamos los dos Y bajo al centro Así que Hoy tenemos visita de clientes Que Diego ya Normalmente suele ir Pero hoy voy yo De sorpresa Bueno no que ya lo sabe Y hace un frío Y hace un frío Mirad que día Mirad que día Uh que pasada Hace mucho frío Uy 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 Mirad Como están los árboles ya En verano que están todos fondosos Que andas por aquí Está todo Todo con Con sombra Y ahora Fíjate Pues ya que estábamos por el centro Hemos dicho Vamos a pasar a la vela José María Y vamos a la oficina Que teníamos cartas por recoger Así que aquí estamos los dos En el asesorio De hace un montón de rato Porque nos suben Nos bajan Mirad Nos ha dado una hoja Con todas las actualizaciones Para que no tengamos Que tener ni contacto Y nos esperamos Y nos esperamos Este momento ¿Cómo estáis? Nosotros ya volviendo para casa Y madre mía El plan de ahora ¿Cuál es Diego? Nada más llegar a casa ¿Cuál es nuestro plan? La comida Muy bien Muy bien Entonces la comida Y yo termino de revisar El vídeo que va hoy Porque Es que esta mañana Se ha despertado Alejandro A las 6 de la mañana Sí, porque además A mí me ha despertado Justamente a esa hora Estaba llorando el pobre Estaba llorando un montón Entonces he ido yo A recogerlo Y claro Pues ya me he estado con él Y mi idea era Editar el vídeo A las 6 Que era justo cuando Entonces Pues no te ha dejado No me ha dejado Efectivamente Así que tengo que terminar De editarlo Que lo tengo casi terminado Pero algo me falta Lo tengo que revisar Tengo que hacer la miniatura Y va hoy Y es la 1 y media Así que Pero bueno Es que Más en tiempo Voy en tiempo Más en tiempo Pero No te vida Sabéis que yo Pues no solo me dedico a YouTube Que Tengo AP Entonces pues Claro Compaginar las dos cosas Y llegar a tiempo A YouTube Es un poco complicado Y eso que lo consigo siempre Muy pocas veces Muy 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 pocas veces No consigo llegar a tiempo A publicar el vídeo Y hoy Si no llegas Porque Alejandro Se ha despertado a las 6 Y entonces Obviamente he tenido que estar con él Pues habría ganado el tiempo De 6 a 7 y media De ya hacer O sea que Si no se ha despertado Alejandro A las 6 Tienes hasta las 8 Hubiese tenido una hora y media más O 8 que es lo normal O 7 y media Bueno en realidad hasta las 7 Porque a las 7 hago ejercicio Hubiese sido una hora Que hoy no he hecho Claro Hubiese estado una hora Una hora En la que yo hubiese He terminado todo De editar De todo He ido a cerrar el chocolate El chocolate Y va a decir En que estoy yo pensando He ido a coger El coloreste líquido Y no estaba bien cerrado Y se me ha caído un poco Ya veis Voy a decirles Mirad Me he hecho daño A ver que dicen Están ahí jugando en el salón Mira me he hecho daño Mira ¿Cómo lo has sabido? Ya Pensaba que no lo ibas a creer Mira Pero bueno Pero aquí viene Lo estáis pasando aquí Con papi ¿No? Pues aquí estamos Todos en familia Ya listos Bueno María ¿No habías dicho hola? A los amiguitos ¿Y no tenéis Toda papita como yo? Mira Hola Estamos con Tarde de simar el conejo Mira Alejandro Alejandro Que no hace más que trepar Es el trepador De la parada de la ley Bueno pues es que María Uy Sabemos que es muy pronto Para hacer la lista Para papá noel Y demás Pero es que en su clase Ya están hablando De la lista de papá noel Para ver más dibujos Dale Una muñeca y de timón Me lo pido Me lo pido Para papá noel Muy bien cariño Y aquí está La caja para comer Mira a Diego por detrás Mira a Diego por detrás Hola ¿Cómo te ves? Amiguitos cibernéticos Cibernéticos Cibernáuticos Ay 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 mi pelo ¿Por qué haces? ¿Por qué me tocas el pelo? Venga Me lo pido nervioso Pues ahora ya nos hemos acostumbrado Ahora en invierno Claro Como ya no salimos Casi A decir nada Pues por las tardes Ponemos la mesa ahí Y entonces así estamos aquí jugando Leyendo cuentos Era que una vez Un conejito Que estaba jugando Estaba jugando Y de repente Me dijo a tu mamá Que me añe un lobo O super rápido Sí, sí Bueno ya a todos ¿Cómo estáis? Feliz día Un día más con nosotros Yo me dios un día más al canal Pues mira además Hoy me iba a bajar sola Al centro Porque tengo que ir a la farmacia Y luego tengo que ir a cambiar una cosa No puede vivir sin mí No, perdona Yo digo mira pues hoy voy sola Y de repente Cuando faltaba Me has suplicado que fuera contigo No, mentira Cuando faltaban 15 minutos Para salir de casa Yo con los niños Y todo ya súper preparada Me dice Me voy contigo Me voy toda la ducha Y yo Ya estamos La culpa mía ¿En serio? ¿En serio? No, que es genial Vamos juntos Y estupendísimamente En compañía Hoy lo llevo pegado yo ¿Veis? Ayer me llevaba él pegada Pues hoy lo llevo yo pegado Hoy me estás llevando de chofer Es que así no tengo que aparcar también Bajo a la farmacia Cojo lo que tengo que comprar Y ya Porque te voy a comprar shampoo Y suavizante Y el aceite Para la doble limpieza Así que luego os lo enseño también Porque es un shampoo Que llevo probando un mes Y que me está encantando Así que os lo voy a enseñar Pero bueno El caso es que Estaba contando Diego Un sueño que ha tenido Y digo Espera Se lo contamos a los amigos también Pues que cogía el iPhone Y tenía las tres cámaras del iPhone rotas Que tenían estos rotos Y porque me las rompí a Alejandro Se lo que ha soñado Y claro Dice encima Y yo ya me imaginaba Que tenía que pagar 700 euros De arreglo de cámaras O sea Yo creo que cuando se te rompe la cámara Te tienen que O sea Yo creo que cuando se te rompe una cámara Y realmente Te tienen que cambiar las tres No Te tienen que cambiar el móvil Porque es una pieza Mira lo que nos pasa en el otro Ah pero En el 8 Que se rompió la cámara Y cuando fuimos a cambiarla Me dijo que como era una pieza Que venía toda ensamblada Había que cambiar el móvil entero Por una cámara Y como era el 8 Tenía más años que el monte Pues eso Menos años que a él Tampoco te exageres Pues el 8 ¿Cuántos tiene? Hijo Es que el 8 Que tenía 6 años Tiene 7 años El 8 Nada Ya está 8 10 10S 11 Y el 12 acaba de salir El 11 El 11 Pro ¿No? Y el 12 Pues por lo menos 5 O 6 años Tiene 8 ¿Qué va? 2017 ¿Quién gana siempre? ¿Quién gana siempre? Es que gano todo Gano lo de la casa Gano lo del... Eso de que la gana de la casa Aún no está por ver Aquí hay mucho parlacero Pero luego ¿Qué estilo eran las cabas Que fuimos a ver ayer? Era un chave Sí, sí No hay más que decir, señorías Mascarilla on He llamado ya para que me lo preparasen y todo Así ya Es llegar Coger y todo Muy productivo, señores No ha resultado efectivo El intento de susto Siempre intento dar susto Y nunca se asusta Algún día lo conseguiré Vamos por allá Estos son los champús Estos Los que utilizo Yo utilizo uno que es volumen No sé si... No, este no es Igual me lo tienen guardado Volumen y el acondicionador No sé Voy a ver Mirad, este es el champú de volumen Que estoy utilizando Desde hace un mes Que he venido a por él ahora Y esto Es lo de las doble limpiezas ¿Se acordáis que yo me hago la doble limpieza por la noche? Pues este es el producto primero Que me voy a dar ahora Este lo voy a probar ahora Y este es el que voy a probar ahora Este es un aceite, ¿no? Exacto Este es aceite Sí Entonces esto irá primero Y después ya el jabón limpiador El de CeraVe Así que ya os contaré Pero vamos Tiene muy buena pinta Porque esta marca la he descubierto hace poco Y me gusta mucho Así que a ver qué tal Ya hemos devuelto lo que teníamos que devolver Pero es que también teníamos que pasarnos por la Maison Dumont Porque vamos a mirar decoración navideña Porque queremos hacerle un reels a un cliente Con decoración navideña Y luego ha dicho que luego se lo guarda La decoración se la guarda y decora la oficina Así que muy bien Y hemos dicho pues mira Ya que estamos aquí Vamos a pasar un momento por la Maison Dumont Echamos un vistazo a ver si podemos comprar ya las cosas Para hacerle el reels Cuando vayamos un día a visitarle Ya la semana que viene Lo tenemos ya guardado para antes de Navidad Y sí, así somos de previsores Nosotros y ya luego nos vamos a la frutería Y ya gestiones mañaneras hechas A ver si en la frutería no nos demoramos mucho Porque siempre suele tener mucha fila Pero bueno, vamos a la decoración navideña Vamos para allá A ver qué encontramos Cuando vamos a mirar decoración para Esas fotos de clientes y demás Siempre venimos aquí Valero y Merlin Ahora que me he reconciliado con las velas Puedo comprarme Lo que pasa que estas no sé si olerán Mira qué bonitas Ay, me gusta esta así en este tono No sé si tendrán olor Hola, mirad qué grande Esa, qué chula Ay, mira qué bonitas Mira, estas sí que Llevarán un olor Qué bonita esta vela, por favor Súper bonita Me encanta Mirad la taza que me compré el año pasado Y que todavía tengo De Navidad Mira, igual hoy me tomo un té en esta taza Ah, si no, esto se puede la quitar, ¿no? Sí, claro Vas a lavarlo con esto, imagina Me encantan estas tazas navideñas Es que me parecen tan bonitas Mira, esta me encanta Me parece súper chula Pues han traído cosas, ¿eh? Mirad Hay mucho donde mirar Ahora nos toca Desatar nuestra creatividad ¿Estás preparada para desatar tu creatividad? No No, ¿por qué? Porque hay mucho Para elegir Claro, es que Diego Cuando veo muchas cosas ¿Verdad? De eso te encargas tú ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay demasiado para elegir Es como que te vuelves más loco Que si hubiese pocas cosas Pero luego cuando hay pocas cosas Nos quejamos de que hay poco Es como Bueno Nos ponemos a ello Vamos a pensar Cómo lo vamos a hacer Y elegir las cositas Que hay mucho por elegir Ahora haces que sí, ¿eh? Mirad Ya es Navidad Estoy en mi visita de cada jueves Y le estoy convenciendo Para que se abra Instagram Al final me va a convencer Es una crack Que lo sepáis Siempre vengo diciéndole Por favor, tienes que abrarte Instagram Y al final ya Le digo Ven, trae que te lo voy a abrir yo Porque es que yo no puedo más Le hemos estado hablando Y le he dado un montón de ideas Que ya tiene que empezar Porque es que sabe un montón De verdad Muchas gracias Siempre que vengo Siempre que vengo Me da Ideas de recetas De comida De un montón de cosas Que es buena hacer lo mejor Así que ya sabes Me va a tocar Ahora ya se lo va a tocar Me va a tocar Ya se lo he creado Ya está Ya no hay vuelta atrás Ya estamos en casa Yo ya me he puesto mis zapatillas De ir por casa Y me pongo Me pongo a trabajar En la oficina En zapatillas de andar por casa Bueno, vamos allá Bueno, pues aquí estoy Diego se ha quedado abajo ya Haciendo la comida Porque el Yo también me voy con los peques Que a las 6 tenemos Dentista con María Está haciendo unos ruidazos Que yo no sé Qué está haciendo De verdad Bueno, tenemos Dentista con María Entonces se ha quedado Él haciendo la comida En la cocina Lógicamente Y yo me subo Termino algunas cosas Porque por cierto Por cierto Mira, voy a coger la cámara Y todo Por cierto Notición Notición total Y es que ayer por la tarde Abrimos una nueva franquicia En Pamplona Ya sabéis que las presentaciones Las hago por la cuenta De Apple Social Media Y normalmente las suelo hacer A final de mes Las aperturas de ese mes Así que a final de mes Ya os presentaré A nuestra nueva franquicia De Pamplona Pero bueno Estamos muy contentos Y claro Pues yo ahora me voy a poner Con algunas cosillas De este tema Más algunas otras Pero así Termino Bajo como A las 3 tengo una reunión Me voy a buscar A los peques Y ya nos vamos Al dentista con María Y ya Diego Pues en cuanto termine de comer Se sube aquí Y ya Está Solo y a tope Bueno, solo no Porque yo las 3 tengo una reunión Pero estará ya Súper concentrado Hasta que yo vuelva Al dentista Así que No sé a qué Ahora volveremos Yo creo que como Que tardaremos un poco Yo creo que tardaremos un poco Pero bueno Ese es el caso Ese es el plan Así que Yo me voy a poner con esto Voy a ponerme también Con otras cositas De redes Y de clientes Y bueno Sobre todo de clientes No tanto Porque eso se va a ocupar Diego De franquicias Porque tengo que mirar Algunas cosas Y no Y eso pues Cosa este trabajo Os voy a contar Estas cosas que no os interesan mucho Pero bueno Las buenas noticias Sí Las buenas noticias Bueno y lo que voy haciendo cada día También son buenas noticias Porque es chulo Y a mí me gusta Pero bueno Esto era una noticia que contar Así que bueno Que me voy a poner a ello Ya estoy por aquí Bueno ya me habéis visto Estaba con el Con mi zapadilla Aquí por casa Qué comodidad Por favor Es que esto es maravilloso Llego a la casa Sentando a trabajar Fuera hace frío Calentita Cómoda Dame la manita cariño Dile adiós a la Yaya Que se ha quedado con el tato Me dice María Yo no tengo miedo Hola a todos ¿Cómo estáis? Espero que es súper bien Yo por aquí trabajando Y ahora mismo son las 11 y media de la mañana Acabo de terminar una reunión online Y quería deciros Que estoy súper contenta Madre mía De verdad No se podéis imaginar Porque os acordáis Que ayer estuve con Estuve en la frontería con Daniel Que es el dueño Y le convencí Para que se abriese su cuenta de Instagram Que además también lo conté Por mi Instagram Y le etiqueté Para que lo conociéseis Bueno pues Hoy Tiene En menos de 24 horas 381 seguidores Y empezó ayer con cero Porque le abrí yo la cuenta O sea Y ahora mismo 381 seguidores Y no hace más que publicar stories Que sale él Ponerlo Que guay Me hace mucha ilusión Porque además ayer me escribí Y me dice Ani no te imaginas lo ilusionado que estoy O sea Era algo que quería hacer desde hace tiempo Pero como que no me lanzaba Y ahora estoy súper ilusionada Ha publicado una story por la mañana Luego hay pues comprando la fruta La verdura Bueno Estoy muy contenta Porque estas cosas pues me gusta hacerlas Y al final cuando ves que hay personas Que tienen tanta convicción Que tienen ganas Que tienen ilusión Y que solo necesitan un pequeño empujoncito Y nada Además yo se lo dije Le dije Mira yo te voy a dar cuatro pautas Porque no quiero cortar tu Tu desparpajo Y tu Y esas ganas que tienes de comunicar O sea lo que quiero es darte cuatro pautas Yo te pongo la biografía Yo te creo el perfil Para que no tardes Y te doy cuatro pautas simples O sea Como hacer un story Como tal Y ya está Y luego tú ya Te sueltas ahí todo tu desparpajo Y todo lo que tú sabes Acerca de tu negocio ¿No? Que es lo que se necesita Porque además esto te lo tienes que llevar tú Se lo tiene que llevar él Y nada Le di cuatro pautas Y ahí está él a tope Así que estoy súper feliz Y muy contenta con estas cosas Pues a mí me llenan mucho la verdad Porque es como que le abres una ventana al mundo Al final le estás abriendo una ventana al mundo De darse a conocer De dar a conocer su negocio Sus productos Él mismo Y pues me hace ilusión Porque al final es de lo que trabaja De lo que gana Para seguir Para vivir Y poder ayudarle a ese crecimiento Pues yo encantadísima Así que bueno Eso es lo que quería decir Porque la verdad es que estoy muy contenta Con esta noticia Por otro lado también Tema casa ¿Os podéis creer? ¿Os podéis creer? Que claro Como ayer fuimos a ver unas casas Pues ayer o antes de ayer Antes de ayer Fuimos a ver unas casas Que además os lo dije Ahora estamos pensando En todas las opciones O sea Estamos pensando ¿Qué es mejor? Comprar un terreno Y hacérnoslo nosotros Que además tengo una amiga Que se lo ha hecho Y le quiero preguntar A nuestro gusto y demás Porque nosotros somos muy de hacer las cosas A nuestro gusto Porque queremos cosas como Bueno Comprar una Y reformarla a tope Porque ayer dijimos Que había que reformar bastante Pero luego pensando Dijimos Oye y si tal No sé qué Bueno O una nueva 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 Pero cada una nueva Tampoco puedes hacerlo todo Al 100% a tu gusto Entonces ahora estamos Como más perdidos que antes ¿Sabes? Total Que no estábamos buscando Y ahora estamos ahí Pensando Hablando ¿Y qué hacemos? ¿Y qué sería mejor? Entonces pues ahí Estamos informándonos A ver de qué sería mejor Pero bueno De verdad Esto Es lo que sucede De repente no estás pensando en eso Y te sale una alerta Vas a ver Y ya empieza tu imaginación Y tu mente A valorar opciones No sabemos No sabemos Lo que sucederá al final Porque estamos muy perdidos En esto Porque por un lado Sí que nos gustaría Como crear algo A nuestro gusto Desde cero Por otro lado También es mucho trabajo Muchos quebraderos de cabeza Yo creo Nosotros ahora La verdad es que tenemos También mucho trabajo De AP Más el canal de YouTube Más todo lo que llevamos Temas también personales Y pues cosas que llevamos También aparte Y luego meternos En una construcción Desde cero Es en plan Pero luego La verdad es que queda tan bonito Y queda tan Personal Todo Que también lo valoramos ¿Qué os parece nuestra deliberación? Otra cosa Tengo tres nuevos libros Que os voy a enseñar Los enseñé por Instagram Pero para los que no me seguís en Instagram Por cierto Ahora es el momento de empezar a seguirme en Instagram Os dejo mi cuenta por aquí Porque es que publico stories Todos los días Y publico fotos Entonces ahí hay muchas cosas que cuento Que luego no cuento por aquí Entonces Hay que seguirme por mi cuenta de Instagram Total Que enseño estos libros Y los voy a enseñar también por aquí Me compré Dos Y uno me lo regaló Diego El que me regaló Diego El que me regaló Diego Es este Que se llama La chica de la nieve De Javier Castillo Y la verdad es que me apetece muchísimo leerlo Pero me da un poco de cosilla Porque yo empatizo mucho Y tiene niña que se pierde Y bueno Yo creo que lo voy a pasar un poco mal Pero es que Me encanta este autor Además a Verónica la conozco Me he leído Me he leído todos los libros De Javier Castillo Y me encanta Y además son majísimos los dos Total Que luego me compré este Bueno ese es el que me regaló Diego Creo que os lo he dicho Me compré este De Organízate con eficacia Que tiene una pintaza Lo recomiendan en el libro Hyperfocus Y tenía pendiente Comprármelo Y tengo muchísimas ganas El arte de la productividad Sin estrés Mmm Gran Gran lema El arte de la productividad Sin estrés Muy bueno Tengo muchas ganas de leerlo Y el que me estoy leyendo ahora Es este que se llama Fluir Este libro Os cuento No tenía muchas esperanzas Porque empecé a leerlo Y se me estaba haciendo Súper pesado Y dije No Porque Al principio es como Para mí Muy pesado La verdad Y dije Venga Sigue leyendo Porque Lo han recomendado también En el libro de Hyperfocus Y entonces Seguro que te gusta Sigue leyendo Bueno Me está encantando Así de empezar El capítulo 2 Y decir Es que cada capítulo Los capítulos son bastante largos Así de empezar el capítulo 2 Y decir Pero esto ha sido Un giro drástico De los acontecimientos Esto es lo más Porque es Muy de psicología Pero mucho Y además profunda O sea No se queda superficial No, no, no Te habla del cerebro Te habla de La psicología Pero con términos Bastante profesionales Y con términos Que no son habituales En libros De Motivación De felicidad De este tipo De libros Y eso Me gusta Porque aprendo cosas nuevas Y a mí aprender cosas nuevas Me encanta Así que Mucho Mucho Me está gustando este libro Pero bueno Voy por el capítulo 2 Ya veis Es que es lo que tiene Tú empiezas un libro Y puedes decir Ay Me está resultando pesado Pero luego De repente Pumba Mola Y ahora sí Que voy a despedirme Que os mando un beso Muy fuerte Os agradezco un montón Que hayáis visto este vídeo No os olvidéis De suscribiros al canal Que os lo he dicho antes No os olvidéis Os dejo por aquí Una lista de reproducción Y un libro Y el último vídeo Que he publicado Además del botón De suscribirse Os mando un beso Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Mua